La Iglesia Jalteba en Granada celebró a lo grande el Sagrado Corazón de Jesús con la Eucaristía presidida por el Señor Obispo. En su homilía nuestro Obispo nos habló acerca del amor de Dios. El amor es amor verdadero y el amor verdadero tiene, yo pienso, dos criterios o dos columnas. El primer criterio, la primera columna es que es un amor de obras. Entonces, vemos a Jesús, el Corazón de Jesús, que no solamente es palabras, que te amo, que te quiero, un besito, sino que Él está presente en medio de nosotros. Entonces, su amor está presente de muchas formas, está presente a través de su Palabra, siempre está con nosotros a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, pero también del bautismo, de la confirmación, de la confesión, del matrimonio y de una forma plena y pulme en la Eucaristía está presente el Señor con nosotros. Está presente Dios a través de todos los acontecimientos que nos van pasando en la vida cotidiana, ahí está presente Dios acompañándonos en las cosas adversas y en las prósperas. Ahí está el Señor presente en el sufrimiento, en el dolor, en la caída, ahí está el Señor presente, ese es su amor. Luego, nuestro obispo le otorgó el derecho de comulgar por sí mismo a los ministros de la Iglesia Jalteba, dispuestos al servicio de la Iglesia. A nuestros, que ha llamado el Señor cura párroco, se le va a confiar en el ministerio de poder comulgar la Eucaristía por sí mismo, y contribuye a los demás, llevarlos enfermos a administrar el diálogo. Y ustedes, queridos hermanos, que han sido llamados a ganar dos servicios en la Iglesia, deben procurar aventanados de mágica, en el patrimonio de fe y vida cristiana, y vivir con más retores de misterio, de unidad y de amor, pues nos hacemos un solo cuerpo, porque participamos de un mismo pan y de un mismo pan. Al distribuir a los demás de la Eucaristía, ésta exitará la caridad fraterna según el precepto del Señor que dijo a sus discípulos cuando les entregó su cuerpo. Esto os mando, que os manden, que se amen rudamente como yo lo he llamado. Amado, así que les pregunto, en estos momentos, si quieren. Sí, quiero. Sí, quiero. Y no me he preguntado lo que quieren. Les quiero preguntar si quieren recibir el encargo de distribuir a sus hermanos del cuerpo del Señor para servicios y edificación de la Iglesia. Sí, quiero. Así fue abarrotada en la Iglesia Jalteba por la Feligresía Granadina que se sumaron a esta celebración. ¡Gracias! ¡Gracias! Horas más tarde, la Feligresía Granadina recibió el Cuerpo de Cristo en manos de nuestro obispo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!